Hola a todos, en esta review de Catwin nos queremos mostrar los auriculares deportivos Jabra Pulse unos auriculares sorprendentes porque van a medir nuestra frecuencia cardíaca al mismo tiempo que podemos disfrutar de nuestra música con una calidad de sonido espectacular y además vamos a poder realizar y monitorizar todos nuestros entrenamientos deportivos para cualquier deporte, running, bicicleta, simplemente caminar, etc. y todo ello vinculando lo bluetooth con nuestro iPhone vamos a ver que nos ofrecen estos Jabra Pulse que tendréis disponibles en catwin.com los auriculares Jabra Pulse Sport son unos auriculares inalámbricos que cuentan con un monitor de pulsaciones integrado a algo totalmente novedoso y útil ya que van a ser compatibles con aplicaciones como Endomondo, Rank Keeper, Mad My Fitness o Strava para controlar los entrenamientos que realicemos mientras escuchamos nuestra música favorita dispone de control de reproducción de música vamos a poder desde este mando que cuenta con los auriculares poder controlar la reproducción musical e incluso responder llamadas con un toque rápido se enlazará a nuestro dispositivo tanto iPhone como smartphone Android vía bluetooth 4.0 o también con la tecnología NFC para cargar la batería de los Jabra Pulse necesitamos un cable USB que viene en el pack y que conectaremos en el propio auricular quitando el revestimiento de goma tiene una duración de hasta 5 horas de reproducción musical o de conversación y hasta 240 horas de tiempo de espera todos los datos que recojan los auriculares Jabra Pulse los podremos analizar y visualizar en su aplicación, la aplicación Jabra Sport Live que está disponible por ejemplo para el iPhone, el App Store de manera gratuita y en Google Play por ello los Jabra Pulse disponen no solo de una almohadilla sino que cuentan con dos partes de goma primero de todo un juego de almohadillas que va a estar disponible en diferentes tamaños ya que lo conveniente en estos auriculares es que queden perfectamente sujetos a nuestra oreja ya que de ese modo podrá hacer buen contacto y realizar una mejor medición y más precisa también además cuentan con un revestimiento de goma exterior que se va a adaptar a nuestro pabellón auditivo de manera que además mientras realicemos carrera, estemos en bicicleta o realicemos una actividad deportiva no se muevan y no pierdan ni esa medición ni tampoco perdamos nuestra música favorita están fabricados para resistir lluvia, golpes, arena, polvo cumpliendo todos los estándares de calidad y de dureza desde Katwin os los recomendamos los vais a encontrar como hemos comentado al principio del vídeo en katwin.com y también en nuestra red de tiendas Katwin Katwin